Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trenetitos y chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de... Lukey Pixelmon con... Jibiri, 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 jibiri Con Jardibiri, jibiri, jibiri Y chicos, antes de nada espero que... Eh, eh, que buena Que? Que buena, Jardibiri Jardibiri, jardibiri Y espero que reventéis el botón de like Porque hoy se vienen los Poxelmon, Poxelmon, los Pixelmon Lukeyblock Superball Eh, no has puesto el árbol No he puesto el árbol, porque me dijiste, no lo pongas Y dije, pues no lo pongo, y aquí está, pues sin árbol, que te parece Bueno, que me falta el árbol No, pues ahora no pongo el árbol Pero bueno, el primer video El primer video lo reventasteis O sea, eh, nos gustó un montón Así que espero que lo reventéis este también Eh, cojo mis Master Ball Y Jardibiri, ya sabes como funciona esto, no? Abrimos todas Ulo Vaya, pues empiezas bien Pillamos todas las... ¿Puedes hacer de día? Hombre, a ver, lo puedo hacer Arceus, yo no Arceus, por favor Gracias, eh Y la cosa es, pues abrimos todos los Lukey's Y luego, pues, nos vamos a una batalla Allí abajo, que es donde está el... El stand, ¿vale? ¿Se podía llamar Epicness Battle? ¡Oh! ¿Epicness Battle? Me ha tocado a mi Pokémon favorito Chicorita Hola No, Chicorita No, Chicorita No, Chicorita ¿No? Mira, 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 mira ¿Lo quieres ver? No Te lo enseño Ah, te ha tocado... El de siempre ¿Cómo que el de...? Oye, te reviento Es que siempre te toca a ese, tío Te reviento, pavo Te reviento Siempre te toca a ese Uh, Nidoquim A ver, la diferencia que había entre los Super Bowl Y los... Y los... Y los Pokébol era que... Chinchón Chinchón Que podían salir, pues... ¡Sarpido! ¡Jue, Sarpido! Vaya voz, zarrón Que podían salir un poquito mejor, ¿no? Salían mejores, sí Había un Menasaur por aquí Que se ha escapado De hecho, hay muy poca mayoría de que salga un Pokémon de primer evolución, ¿sabes? Sí, pues me ha salido un Chinchón No sé cómo lo ves No, pero ¿sabes? Había dicho... ¡Eh, un Mew! ¿Un Mew? Sí, un Mew ¿Estás de lo Mew? Un Mew Toma, un Malamar Malamar me ha salido antes Mira, Raúl, tío Dices tú que no me ha salido primera ¡Oibo! Pero, tío, ¿eso qué es? Se llama Rayquaza Pero vamos a ver Que a mí me está saliendo Piquipex ¡Eh, eh, eh! Como se le escapa Me ríe Escúchame Que a mí me está saliendo Piquipex A ver De nuevo No estás asegurado Que toquen cosas mejores Pero Tienes mayor probabilidad Que salgan cosas mejores Que a mí me salen Piquipex, tío Bueno Pues eso Ya no es mi culpa Eres, eres un Esos que tienes mala suerte, Alejandro No, es que eres Eres un mentiroso A mí me acaba de tocar Un Tepic y un Humanite ¿Sabes? Pero Pero ahora hay un Shilgon Claro Y ahora, pues Un pedazo de cacho De trozo de bicho Que flipas A ver Este si leo No lo puedo capturar O sea, no hay forma Es imposible ¿Por qué? No sé No sé No se puede No, no sé Oye, se me ha quedado el pillo Pues va por él Es que aquí La Master Ball Me está pidiendo Que salga un legendario Pero si es que a mí No me salen Míralo Me han salido Creo que todos Todos los starters Que existen Y me desaparecen ¿Y Struful? What? Me ha desaparecido El Altaria Un Trumbeak Yo paso de él ¡Eh! ¡Eh! ¡Una Blasa! Un Blissey ¡Qué bonito! ¡Una Blasa! Ojo Vamos a ver Si Leo Te puedo capturar ¡Eh! Me hace gracia Porque a todo el mundo Que le digo lo de la Blasa Se le queda el nombre Es que es Tiene gancho Es genial Además Si no Tiene como pinta De llamarse Blasa Tiene gancho Te lo digo ¡Otra Blasa! ¡Un Ispión! ¡Voy va! A ver Por favor Tú Espeón Toma un Lapras Lo que yo quería Mamá Escúchame Míralo Me salen todo starters O sea Me salen los Los starters más tochos Además ha salido Piu y Kumuku Sweep Spiupa Me sale Spiupa Además ha salido Brax ¡Oh! Vale ¿Un legendario? No Un Pokémon favorito ¡Eh! ¡Oh! Legendario Lo habré capturado ¿Quién te ha salido? ¿Lo he capturado? Sí ¿Quién te ha salido? Te le vi Ah bueno No está mal No está mal ¿Eh? No está mal Oye Os vais a caer Quiero decir Yo no es por nada No me interesáis para nada ¿Has visto que he puesto Una capita debajo Para que no te caigas ahora? ¡Ah! Es verdad Yo decía yo que no se caían ¿Lo has visto? ¡Oy vos! Que era re guaza Oye No le pega nada A la voz de Slowking ¿Qué pasa? ¿Qué dice Slowking? Es como Slowking 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 A lo mejor no le pega nada Tío El sileo ese Lo tengo aquí En la plataforma Como tres años Hoy no se cae ¿no? No hay forma Toquete Cállate Tengo tres días Hijo ¡Quieta! ¡Far-ri-gon! Vale Slowking Es que no hay forma No hay forma De capturar el sileo este Slowking Otro chinchas ¿Quién quiere a chinchas? Slowking Oh Vivillon ¡Qué bonito! ¡Eh! Que me he quedado sin pokeballs Yo por eso he dejado de capturar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pillar Master Bomb Ah, pues dame a mí un par Échame ahí, échame ahí, va Échame ahí Vomita, vomita Vomita ¿Me has echado? Así Ahí, eso es, eso es Ahora puedo capturar estos pokémon Hala, ya tengo pokémon otra vez Macargo Macargo la leche Parastik A ver ¿Qué hay de aquí? No sé de nada ¿Qué es esto? Un Leiron Un Leiron ¡Uy, bon! Qué bonito Voy a tirar Nitar Te ha gustado, ¿eh? Oh, es un Macargo más grande Eres mi gran amigo Tiran Nitar Venga, chincha, venga Tú siempre estás Conmigo Tiran Nitar Yo creo que ese sí, Leo No lo voy a capturar nunca ¿Por qué? No sé Llámame Agnóstico No Llámame Rarito Scorpion Scorpion, un Raichu Tío Rock, you like a hurricane Mira, otro starter De verdad Oh, guard the bar Oye, no me dejes Otro starter Me cago en la leche No puedo capturar a este Drifling, tío No sé Yo llevo ya tres Macargos Ahí va Otro starter Es que de verdad te lo digo, ¿eh? ¡Otro starter! Venga Otro más ¡Eh, eh! Y ahí va Llegendario ¿Qué te ha salido? El código cero Vale, eso es un legendario Pocho Un cadabra Venga ¡Hoy va! ¡Vale! Vale, un legendario Menos menos Vale, lo he pillado ¿Y aquí qué hay? ¿Cómo un legendario? Ha sido el... No, ¿cómo se llamaba? Volcarona no es legendario, amigo ¿No es legendario, Volcarona? No, no, no Pues lo parece ¿Qué haces? Me he quedado sin... Captura, captura el xileo No puedo, no puedo Igual que los dos de arriba tampoco puedo capturarlos No se puede Los tengo bugueados Vaya castaña de bichos ¡Castaña, eh! Me han salido castañones ¡Castañaza! Vamos a dejarlo por aquí Y vámonos a pelear ¿No crees? Pero escucha, escucha, escucha ¿Qué te pasa? Se puede llegar hasta aquí A ver, la torta te la metes, eh A ver, un momento ¡Que voy! Mira, ahí está Mira, mira, mira Va a hacer un teletransporte Mira, mira ¡Tututuuu! ¡Toma! ¡Uy! Vaya Bueno ¿Lo tienes o no lo tienes? Lo tengo... Pues la de cañar A punto de caramelo Dime un numerito, guapo Ese no lo digas Te voy a decir el... Cuatro El cuatro, vale Y a ti te voy a decir el uno Ya, si es que... Si es que como... Como te lo sabes, eh Como te lo sabes, eh Pero ¿y ese bichazo que me has metido? ¿Has visto mamón? Es el mamón El mamón, ¿no? Es el mamón de mi grupo Sí, no sé Ya veo, ya Oh, vaya Qué chico más listo Hombre Yo soy... Qué chico más listo, ¿no? Me ha tocado un chico muy listo Vale El primero fuera ¿Que mi mamón sea más rápido? Bueno Era de esperar Realmente no sabía decir ¿Cuál era más rápido? ¿Cómo mato yo a ese hombre? Mamón ¿Sabes que voy a tener un mamón 100% en Pokémon GO? Y un 98 Y dos 98, de hecho Yo no voy a tener ni uno de esos Pues Lo voy a tener Venga En board Madre mía Mamón Pero ¿por qué más rápido ese mamón que en board? Porque te has visto el gordo ese Que como va a ser más rápido Anda Por favor Es que me vas a matar a todos con ese bicho Vamos a ver Rayo y hielo Mira Bing, bang, boom Bing, bing, bing Bing, bing, bing Que no Que rayo y hielo no te voy a hacer Que no Bing, bing, bing Uy No sé No sé Yo te juro No sé cómo matar a ese bicho Otro rayo Bing, bing, bing Que van tres Que van tres Y Jardy Que subo de nivel Que no sé cómo matarlo Silveon ¿Cómo mato yo a ese Silveon? Vamos a probar Vamos a probar Qué daño le hace esto Bing, bing, bing Uf 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 A ver si es Silveon Hacer otro Bing, 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 bing Claro Pero es que Es que Es que en realidad Da igual lo que haga ¿Sabes? O sea, no puedo hacer nada Me estoy enamorando de Mamoswine más todavía Va a ser mi nuevo Pokémon favorito Es que no puedo hacer nada Mira, tres, dos, uno Bing, 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 bing Venga, Jardy, por favor No puedo hacer nada contra él Nada Ay, que ya van ¿Cuántos van ya? ¿Cuatro? Que subo Si estoy al cincuenta Es que no puedo hacer nada Pero, ¿cómo? ¿Tienes dos Silveon? Hombre O sea, ¿te has puesto dos Silveon? ¿En serio? Uy Que no muere Vale, bing, bing, bing Venga, otro Rayquaza Vamos allá Rayquaza tiene que caer de una Dime que es más rápido Por favor Vamos, Mamoswine No Matalo, por Dios Protección No me lo puedo creer Tío, está ahí Tengo ese Mamoswine Ataca rápido, rápido Rápido, rápido Ataca primero Mátalo Tengo que hacer todo con Rayquaza Tengo que hacer todo con Rayquaza Bueno, vamos, tiranitar A ver qué puedes hacer Sí, pues espérate Que hago A ver, vamos a hacerle A ver, este ataque Puede funcionar Guerra dragón Antiaéreo Vale, vale, vale No vamos mal No vamos mal A ver, creo que te puedo Uf, creo que no aguanto otro Creo que no Aguántate Toma, no lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Vamos a ver Vale Es que tú eres Rayquaza es tipo Dragón volador, ¿verdad? Sí, sí lo es Vale, pues vamos a ver Si eres ¿Qué ha risado? No lo he leído ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que ha polado Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No hay ninguno que pueda Vale, vale, vale Chispica Vale Recuadra afuera Y encima te había paralizado Así ya está, olvídate Vale, ya está A buenas horas ¿Ya está? Ya está, ya está Es que tienes un equipo Counter del mío Todo completamente Counter del mío Sobre todo el Mamos Wine S Me ha follado Siempre haces esto, tío Este eres tú siempre Siempre eres tú ¿Por qué? Porque siempre te puede montar En tus bichos Ahora yo me puedo montar En mi bicho No, no ¿Sabes qué te digo? Pues venga, hasta luego Venga, hasta luego Hasta luego Madre mía, vamos Guay Bueno, nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que lo metes a likes Te montas en tus bichos ¿Es lo mal que suena eso? No, pero que te montas En plan Para correr y eso No, arralalo Para Para Andar con ellos Así sí Así sí Pues nada, chicos Ahora sí que sí Nos despedimos Yo y el dios Pokémon Y hasta luego Mira qué hueva Híbrido, 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 híbrido Gracias.